De muy chico me tocó vivir cosas que la verdad Hasta ahorita la neta que no he podido superar Pero no por eso yo me les voy a doblar Tengo metas que poco a poco voy a alcanzar Trabajo día con día para un sueño lograr El que no arriesga no gana era un dicho de mi apá Hay que buscar la manera de sobresalir Insistir, resistir y nunca desistir Yo no vengo aquí para imitar a nadie Si estoy aquí es porque quiero superarme Ya perdí machín y hoy estoy aquí Gracias a los que nunca creyeron que la íbamos a hacer Hoy con ellos me inspiré Recuerdo que me veían pa' abajo Yo no les guardo rencor Ahí se encargará el Señor No cabe duda que da vueltas la vida Un día te puedes encontrar abajo Y abajo no hay amigos y yo sé lo que les digo Y aquí seguimos y no nos vamos Ya se la sabe viejones Todo lo que tengo yo ha sido gracias al sudor De mi frente y no lo niego que San Judas me ayudó Pues en los momentos más duros nunca me abandonó Es por eso que en mi pecho siempre lo cargo yo En mi mente siempre cargo el recuerdo de un viejón Que aunque no se encuentre aquí nunca lo olvidaré yo Mi viejita le agradezco por todo lo que me dio Mis hermanos ni se diga por ellos la vida doy Esto que canto ojalá y nunca lo olviden Cuando no me encuentre aquí quiero que canten Este corridón llegando al panteón Gracias a los que nunca creyeron que la íbamos a hacer Hoy con ellos me inspiré Recuerdo que me veían pa' abajo Yo no les guardo rencor Ahí se encargará el Señor No cabe duda que da vueltas la vida Un día te puedes encontrar abajo Y abajo no hay amigos Y yo sé lo que les digo